hola amigos bienvenidos en este vídeo les muestro otro hermoso lugar que se puede visitar o conocer estando en cartagena de indias colombia hoy me encuentro en la playa punta arenas de la isla tierra bomba esta isla queda muy cerca a cartagena exactamente al frente de boca grande que es lo que se puede apreciar al fondo y llegar aquí es muy sencillo estando en cartagena puede uno llegar a esta playa de boca grande que queda a un costado del hotel hilton o también desde la playa castillo grande donde se consiguen estas pequeñas lanchas que por una tarifa negociable lo embarcan a uno para realizar el desplazamiento hasta la isla de tierra bomba eso sí es aconsejable pedir rebaja para ahorrarse unos pesos hoy contamos con la fortuna que el mar estaba en calma y el viaje fue tranquilo y rápido punta arena es una playa de arenas blancas y en su orilla se encuentran acondicionados unos kioscos donde los turistas se pueden guarecer del intenso sol que por momentos se torna sofocante o disfrutar de una bebida bien fría o un delicioso plato de comida esta es una playa de aguas tranquilas ideal para pasar un agradable rato en familia aquí se consiguen diferentes platos de comida típica de la región o también se consigue al gusto del turista en esta playa se encuentra buena diversión la atención de las personas que administran los diferentes kioscos es buena la alimentación deliciosa en fin lo único que a mi manera de ver es muy precario casi nulo es el servicio de baños públicos para el acceso de los visitantes es lo único en lo que llamaría la atención de los entes encargados para que acondicionen un buen servicio y así atraer más turistas aquí los amantes del deporte pueden realizar una larga y agradable caminata o practicar el atletismo y después refrescarse en estas deliciosas aguas disfrutando de esta extraordinaria vista de lo que es el sector de boca grande de cartagena no me queda más que invitarlos para que si vienen a cartagena colombia no se pierdan de visitar esta hermosa playa y disfrutar de un agradable día en familia si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta y los invito a suscribirse a mi canal ayúdenme a crecer en youtube gracias y dios los bendiga